Histórico Belgrano vuelve a la primera división del fútbol argentino después de tres temporadas o tres años de jugar en la primera nacional vuelve un histórico, el gigante de Alberti es de primera Les presento una aplicación que ya seguramente la conocen que es OneFootball, una aplicación espectacular para tener todo lo que son resultados en vivo, estadística de los partidos, noticias y no solamente del fútbol internacional, también van a tener mucho de todo el fútbol local ya saben, pueden descargársela en el link que les dejamos en la descripción es importante que entren ahí para que se la puedan descargar o si no también en el código QR que aparece en pantalla una aplicación que no les va a defraudar Descárguense OneFootball, acá recomendada desde AvemoFootball Histórico el campañón que acaba de meter Belgrano de Córdoba el gigante de Alberti, hoy allá en Córdoba están felices contentos, porque para mí vuelve un grande del interior un grande, un gigante del interior como lo es Belgrano de Córdoba lo vimos partido tras partido con esa hinchada, ese marco, ese público que meten es una locura, me encantaría realmente conocerlo, lo digo desde acá vamos a ir ahora en breve, la semana que viene el fin de que viene justo vamos a estar en Córdoba y si tengo la oportunidad voy a tratar de ir y ver ese espectáculo esa fiesta del fútbol como decimos acá en Avemus siempre porque me encantó, yo el estadio lo conozco pero me encantaría ir a ver un partido bueno, qué decir de este campeón histórico de Farré un técnico que hace su primera experiencia y lo ascendió como jugador y ahora también como DT es realmente magnífico lo que logró con un plantel súper rico, amplio y también el mensaje fue claro el técnico le llegó a los jugadores, Belgrano sabe a lo que juega con un fútbol muy, muy pero muy técnico la gran mayoría de los partidos jugó de manera espectacular hay veces que no tanto pero siempre trató de imponer sus condiciones un equipo protagonista que desde la primera fecha se hizo presente y desde ahí no bajó más no lo pudieron hundir, no lo pudieron bajar a Belgrano de Córdoba salvo de la fecha más o menos entre la cuarta hasta la sexta que había algunos equipos que le estaban peleando la cima después no bajó más histórico lo que hizo, a falta de tres fechas ya es campeón, es puntero no lo pueden bajar de ahí y ya tiene su merecido ascenso y vuelve como dije después de tres temporadas y atención también para los hinchas de Talleres de Córdoba porque vuelve un clásico del fútbol argentino papá, qué lindo y yo siempre lo dije acá, y lo banquea como de lugar es el tercero, el cuarto clásico del fútbol argentino Talleres Belgrano una fiesta que no se la puede perder el fútbol argentino y les digo de verdad acá, como hincha también de fútbol me encanta el ascenso, viejo hay partidos del ascenso que realmente son más entretenidos más emocionantes y hay más fútbol ni hablar de las hinchadas, ¿no? que en la primera es realmente increíble lo que estoy diciendo pero es real, hoy fue un partidas ustedes vieron bronda drogué contra Belgrano 3 a 2 fue un peliculón realmente una película viví es para aplaudir y bueno, hoy allá en Belgrano tienen que festejar tienen que estar de fiesta hoy renace Willy Magia les regala Fernet para todos un amigo acá de la casa Willy Magia que lo queremos mucho hoy en el barrio de Alberdi se tiene que festejar hasta la semana que viene por lo menos por lo menos es Fernet para todo que me marche uno por acá hoy 40-60 maestro hoy tac, 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 tac renace el cuarteto papá, qué linda que es la fiesta del fútbol y hoy Belgrano lo hizo con un equipo con un plantel del carajo ¿sí? jugadores como Longo Rojas Bordagaray Comba Vegetti el torneo que hace Pablito Vegetti papá ¿Jalan? no maestro el de Córdoba Pablo Vegetti 14 tantos tenía hasta el día de hoy ahora tiene 16 y puede seguir sumando todavía porque faltan muchísimas fechas pero se coronó hizo un torneo para tenerlo vendido al fútbol de Europa no les miento un crack de verdad con todas las luces un equipo como les dije que sabe a lo que juega más o menos con una táctica siempre en un 4-2-3-1 hay veces que 4-5-1 a veces 4-4-2 cuando se necesita jugar con dos puntas como lo hizo hoy por ejemplo en el segundo tiempo que entró muy bien los dos tanques del área a bajar la segunda pelota y ese tercer golazo para liquidar a Bronde Drogué y darlo vuelta que hoy encima fue a jugar a San Nicolás ¿sí? porque obviamente hizo de local pero ustedes vieron la fuista que fue hoy a 400 kilómetros en San Nicolás la fiesta del fútbol se vivió ahí papá increíble una locura lo que vivimos y ahora vamos a ver de vuelta a Belgrano en la primera del fútbol argentino un campeón hecho y derecho porque siempre había ascendido bajo el reducido bajo los promedios también que todos se acordarán también van a venir seguramente los hinchas de boca a terminar con todo lo que sucedió en el 2011 que no nos vamos a olvidar con el picante Pereira con River y compañía pero ahora vuelve otra vez Belgrano y este es un campeón del carajo un equipazo tiene realmente Farré que lo potenció el mensaje fue claro para con los jugadores y la idea le llegó que hoy es lo más importante en el fútbol porque vos podés tener un plantel de carajo toda la platita del mundo pero si no sabe a lo que juega tu equipo si la idea no es clara si el mensaje no le llega a los jugadores ¿de qué carajo sirve maestro? en un fútbol que siempre preponder ahora la fricción el ganar como sea cada vez se juega menos a la pelotita Belgrano tiene en claro a qué juega y es el justo campeón del ascenso de Primera Nacional y lo vamos a ver de vuelta en la Primera quiero ir al gigante de Alberti necesito ir a conocer la fiesta que mete Belgrano de Córdoba amigas y amigos nos vemos en otra edición y ahora vamos a ver a un nuevo Belgrano de Córdoba en Primera División ¡Gracias!